Camila de Sala 7, deseo que se encuentren muy bien y ya se estarán dando cuenta Sala 7 se pinta de rojo, ¿por qué? Porque hoy se estrena el primer trailer oficial de Spider-Man No Way Home Sí, el primero fue un teaser trailer, ese es el trailer completo Aunque algunos ya lo están catalogando como el segundo avance oficial Pero en fin, el chiste es que por fin veremos un trailer mucho más llenito, con más carnita Sí, no sé cómo llegué a este trailer esquivando spoilers por todos lados en redes sociales Esquivando para arriba, veía cualquier cosa roja con temática de Spider-Man Esquivándolo como si fuera bala fría, papi, como diría Juan Ferraz Esquivando golpes a Locanelo Álvarez, no sé cómo lo logré Pero pues obviamente ya el Spider-Verse está confirmado Sabemos que en algún momento tendremos que ver a los otros dos actores Que han interpretado a Peter Parker en las antiguas películas sobre este superhéroe Ya, momento de callarme, momento de darle play Momento de subirle el volumen, ay Dios mío Vamos a darle play Oh my God, ya Con ese intro ya Todo golpeado I've only had one week Where my life has felt normal That was when you found out When you botched that spell where you wanted everyone to forget the Peter Parker Spider-Man Okay We started getting some visitors Esa risa Ahí está Confirmado Doc Ock Hello Peter O sea, sí Ok, están ahí en el sótano ¿Por qué se burlan de Otto Octavius? ¿Qué le pasa? Por favor Scooby-Doo O sea, ahí están ya todos los villanos Este diciembre, 16 de diciembre Ok, las bombas de El Duende verde Ok Ahí está O sea, cómo se quiere poner con Doctor Strange La voz Ahí sí, Lagarto Esa es mi culpa No puedo salvarlo Sandman Todos Los seis siniestros La tienen que salvar a alguno de los otros Sí, obviamente La referencia Al Spider-Man de Andrew Garfield Y algún Spider-Man más lo tiene que salvar ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿De color morado? Agatha Harkness Ok, vamos por parte Lo que todos habíamos estado esperando Que viéramos a los tres actores Que ya han interpretado A Peter Parker Spider-Man Tobey Maguire Andrew Garfield Tom Holland Juntos Aún no nos vemos O por lo menos en este primer vistazo Lo rápido que es Lo poco que pude alcanzar a ver Porque hay demasiadas cosas Confirmando a todos los villanos Que llegaron a este universo Nuevamente si los villanos llegaron ¿No? Ahí pues Tienen que estar los Spider-Man Algo importante Y que tengo que verlo con detenimiento Una segunda vez Doctor Strange menciona Que está peleando como con fantasmas Todos murieron Peleando contra otros Spider-Mans O sea, él ya está confirmando Que hay otros Peter Sparkers Por ahí en el universo En el multiverso El Spider-Verse Y todo lo demás Todo lo que ya sabemos Pero O sea, como los revivieron Como es que En que momento De esos universos Llegaron aquí O sea Hay algo extraño Obviamente Si llegaron los villanos De los otros Spider-Man Seguramente Los Spider-Man También andan por ahí Obviamente que llegaron Si les tenemos créditos De Venom 2 Vimos que Eddie Brock Junto con Venom Llegaron a este universo De Tom Holland Seguramente Otros personajes más También llegaron En ese momento Cuando Hicieron este hechizo Y que le echan la culpa A Doctor Strange MJ ¿Qué le sucede? Está ahí Poniéndose al tú por tú Con Doctor Strange No, no Eso no me gustó Pero bueno Al final de cuentas No me siento decepcionado Por no ver a los A Andrew Garfield A Tobey Maguire En este tráiler No me siento decepcionado Porque obviamente Ver a todos los demás Villanos De los otros Dos universos Y esa escena Donde Spider-Man Está volando Para pelear contra ellos Es como Se está poniendo Los pantalones El Peter Parker De Tom Holland Para decir Ok Tengo que por fin Hacerme el adulto Y enfrentar mis problemas Y dejarme de niñerías Si sabemos Que sigues enfrentando Problemas de adolescente Como los demás Spider-Mans Pero ya Deja de culpar a los demás Y enfrenta tus problemas Eso me gusta No sé 16 de diciembre Llega ya Seguramente tendrá que haber Otro tráiler El tráiler final Donde si nos mostrarán Pues Lo que Que todos queremos ver Tú dime aquí en los comentarios Cuál fue la parte Que más te gustó De este tráiler A mí me gustó todo Voy a Tengo que darle Un segundo vistazo Para poder Digerir todo lo que está ahí Y pues listo Listo Dale like a este video Si te gustó Compártelo Todo Todo lo que Todas esas cosas de YouTube Campana de notificaciones Y si no te gustó El video También aquí abajo En los comentarios Dime Por qué no te gustó Porque el chiste Es la batida Sobreza que nos une Que es el amor por el cine No olvides que yo soy Aldo Y nos estamos viendo Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!